El representante del sector centro de la sección 22, Armando Amador Cavanzo, dijo que serán tres días de movilizaciones en el Estado a partir del próximo lunes 1 de mayo. En una entrevista telefónica con el líder, señaló que en la pasada asamblea acordaron realizar una marcha masiva estatal en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la cual será en la capital del Estado, partiendo del crucero del Monumento a Juárez hacia el Zócalo. En esta marcha tienen contemplado que participen todos los sectores. De igual forma, para el martes 2 y miércoles 3 de mayo, se realizará la Jornada Nacional de Lucha de 72 horas. Sin embargo, están por definir si se realizarán en las regiones o si les van a realizar en la capital del Estado. Al cuestionarle si realizarán un paro como cada año lo hacen, dijo que lo analizarán, pero antes de hacerlo, realizarán movilizaciones que duren de las 48 a las 72 horas. Asimismo, señaló que este martes inician con el brigadeo de las regiones del Estado, siendo un tuxepet que se reúnen en la secundaria técnica número 2. Para Red Informativa, reportó Dora Timoteo.